Entramos a continuación en el debate de las tasas reguladoras, de las ordenanzas fiscales reguladoras de un montón de conceptos. Y como viene siendo tradicional, vamos a proceder al debate conjunto de todas ellas. Para ello, tendrá cinco minutos para presentarlas globalmente el concejal responsable y luego los turnos de los grupos serán de diez minutos divididos en dos intervenciones. En principio, esa es, por lo tanto, la previsión. Señor Blanco, tiene usted la palabra. Perdón, aquí sale mal. Un momento. Ahora, sí. Muchas gracias, señor alcalde. El equipo de Gobierno municipal trae a la aprobación de este pleno el expediente de ordenanzas fiscales para el próximo año 2013. El dicho expediente ha seguido los trámites reglamentarios y, por tanto, cuenta con los informes del Consejo Económico Administrativo y de la intervención municipal, así como también con el dictamen favorable de la Comisión de Gobierno, Hacienda y Función Pública. Antes de entrar en lo que son las características fundamentales de este proyecto, quiero felicitar expresamente a los ciudadanos de Valladolid por el alto grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias que, año tras año, vienen manifestando. Por poner simplemente un ejemplo, en el impuesto municipal de mayor consolidación, más notable, como es el impuesto de bienes inmuebles, la recaudación en periodo voluntario durante el último ejercicio ascendió a prácticamente el 94%, lo cual, en un momento de crisis económica, lo que refleja es un alto grado de civismo, de concienciación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, de ahí, mi felicitación expresa a los vallesoletanos. Por lo que se refiere a las características fundamentales que presenta este expediente, decir que se procede a la implantación de la tasa de basuras, se procede también a la congelación de todos y cada uno de los impuestos municipales, con lo cual, en el año 2013, tanto el impuesto de bienes inmuebles como el impuesto de vehículos no sufrirán incremento alguno y los vallesoletanos pagarán por dichos impuestos la misma cantidad que en el año 2012. También comprende la actualización de las tasas municipales conforme al IPC real, que, como saben, es el último IPC conocido, el correspondiente al mes de agosto, y que asciende al 2,7%. Con ello, el equipo de Gobierno municipal, como viene haciendo en los últimos años, cumple con el compromiso electoral asumido con los ciudadanos en el sentido de no incrementar los tributos por encima del IPC. También se procede a la modificación del impuesto de plusvalías, en el sentido de que, a partir del año 2013, cuando un ciudadano se vea obligado a entregar su vivienda en concepto de dación en pago a una entidad bancaria, el impuesto de plusvalías lo pagará la entidad bancaria y no el ciudadano, como hasta ahora venía sucediendo, sin posibilidad ninguna de que dicha entidad financiera pueda posteriormente repercutir el pago en el ciudadano. Un año más se mantiene la cláusula de estabilización en el impuesto de bienes inmuebles, con lo cual, en el hipotético caso de que el Gobierno en la Ley de Presupuestos Generales del Estado acordara una elevación de los valores catastrales, esto en ningún caso afectaría a los ciudadanos y supondría un incremento en el pago del impuesto de bienes inmuebles, porque automáticamente se procedería a una reducción del tipo de gravamen del IBI en el mismo porcentaje en que se proceda a ese hipotético incremento en los valores catastrales. Por tanto, con esta cláusula de estabilización se garantiza que los vallisoletanos en 2013 paguen en concepto de IBI la misma cantidad que en el año 2012. También se procede al mantenimiento de todas y cada una de las bonificaciones fiscales de que venían disfrutando los vallisoletanos en los últimos años y, por último, se acometen una serie de ajustes técnicos en las distintas ordenanzas fiscales, consecuencia fundamentalmente de las distintas modificaciones legislativas operadas hasta el momento. Se trata, en definitiva, con este expediente, de compatibilizar tanto la obtención de recursos por parte del Ayuntamiento de Valladolid para seguir prestando todos los servicios públicos al ciudadano y también los servicios de carácter social con el apoyo a los ciudadanos y a las familias en este momento de crisis económica. Por todo lo cual, solicito el apoyo del Pleno a dicho expediente. Muchas gracias. Gracias. La señora Sánchez. Buenos días. Antes de comenzar con el debate... Ahora. Buenos días, decía, y antes de comenzar con el debate, creo que es de recibo decirle que le agradezco y le acepto las disculpas. Abordar el debate de las ordenanzas fiscales siempre ha sido complicado. En primer lugar, por las limitadas competencias que poseen los ayuntamientos y, en segundo lugar, por la insuficiente financiación local y más en estos tiempos de crisis. A la hora de gestionar los distintos ingresos y los gastos, nos encontramos con dos caras de una misma moneda, la moneda de la crisis. En primer lugar, la crisis que afecta a la liquidez de las arcas municipales, en este caso, y, en segundo lugar, la crisis que afecta a los bolsillos de los ciudadanos y las ciudadanas. Ante esta disyuntiva, consideramos que el ayuntamiento debe de inclinarse más por una o más por la otra. Señor Blanco, por eso comenzamos con una pregunta. ¿A quién miran ustedes a la hora de redactar las ordenanzas fiscales? ¿A las personas para las que gobiernan o a la cuadratura de las cuentas? Estoy convencida de que me dirán que esta elección que les planteamos no puede llevarse a cabo, que, obviamente, la existencia de déficit público perjudica a la gente y que es necesario ingresar para dar servicios públicos. Y, evidentemente, que es así. Pero, para que el equilibrio de las cuentas beneficie a la gente, deben obtenerse ingresos de la manera más justa posible y emplear el gasto público en lo más prioritario. La ciudadanía mide hoy, más que nunca, dónde va a parar el dinero que aporta mediante tributos. En este sentido, hay una enorme contradicción entre la búsqueda de nuevas vías de ingresos del ayuntamiento cuando ustedes, consideramos nosotros, gastan en frivolidades y recortan a la vez en cuestiones esenciales. Pagamos más por peores servicios, en comida a domicilio, en instalaciones deportivas, en educación de personas adultas, etc. Con la que nos lleva tiempo cayendo encima, es difícil separar un debate de otro. Pero, centrándonos en las ordenanzas, hay que reconocer que, al fin, han dado su brazo a torcer y han congelado los impuestos municipales. Pero echan por tierra este gesto, recuperando, precisamente, ahora, la tasa de basuras. En mi segunda intervención me centraré en esta tasa. Dentro del estrecho margen para introducir criterios de progresividad, es decir, que pague más el que más tiene, nuestro grupo ha presentado algunas enmiendas. En cuanto al IBI, hablamos de que se mantenga la posibilidad de pagar en dos plazos para quienes no puedan acogerse a la nueva medida de la cuenta tributaria. Porque el conjunto de su deuda tributaria, por ejemplo, sea menor de 300 euros y no pueda pagarlo en 12 meses como contempla esta nueva medida. También hablamos de que se aplique un gravamen superior en un 30% para las viviendas que se encuentran desocupadas. Se calcula que en Valladolid hay entre 15.000 y 20.000. Una vía, como dijimos ya el año pasado, que han explorado otros ayuntamientos, como el de Sevilla o Las Palmas. Dicha medida podría favorecer el movimiento del mercado de alquiler y a la vez proporcionaría al ayuntamiento unos ingresos nada deseñables, ya que el IBI es uno de los mayores ingresos de las arcas municipales. Hay que tener claro también, una vez que nos metemos en este debate, que no es justo que el IBI sea el mismo para quien reside en su piso que para quien tiene, además, uno o más pisos cerrados voluntariamente, en algunas ocasiones sin otro objetivo que el de especular. Para ello, debería hacerse un censo de vivienda vacía en el primer trimestre de 2013 y así lo hemos recogido en nuestras enmiendas. En el IBI, también en el apartado del IBI, también les insistimos, ojo, una vez más, aunque no sea objeto de regulación municipal, ya que el carácter de la medida tendría que ser de carácter estatal, lo hemos hablado en una moción recientemente en este pleno, y les pedimos que exploren la vía de recaudación a todos los inmuebles de confesiones y otras instituciones para que la exención se aplique única y exclusivamente a los que marca la legalidad, pero ni a otro más. También hemos presentado una serie de enmiendas que no han sido aceptadas porque formalmente no va la modificación de esas ordenanzas fiscales, pero bueno, para extenderme en el debate y comentar la postura de Izquierda Unida, habíamos propuesto que en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, la exención para los coches eléctricos, para los vehículos eléctricos, también se extendiera en algunos casos a otros vehículos que tienen buen comportamiento ecológico. Creemos también en el apartado de tasas que deben de congelarse, porque el año pasado ya se actualizaron y, además, volvemos a repetir una cuestión que dijimos el año pasado y que ustedes no han hecho caso. El IPC sube e incluso se dispara, además, este año más, gracias a la subida del IVA, pero no lo hacen precisamente, y lo sabemos, ni los salarios, ni las ventas del pequeño comercio o los ingresos de las personas autónomas. Por cierto, como decía, no nos tuvieron en cuenta el año pasado, y vemos que el Grupo Socialista también se ha sumado a la idea, volvemos a pedirles que no se tome como referencia el IPC de agosto, sino la media de los 12 meses, por ser una medida mucho más apropiada desde el punto de vista técnico. En lo relativo a la tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales del dominio público, creemos, es un debate que la oposición hemos traído varias veces a este Pleno, no debe ser de aplicación para las organizaciones, sin ánimo de lucro ni para el desarrollo de ninguna actividad vinculada al libre ejercicio de la libertad de expresión. Y, por el contrario, hemos solicitado que se incremente en un 3% la cantidad que las entidades bancarias deben abonar por la utilización de la vía pública a la hora de colocar cajeros automáticos. Es una medida que puede contribuir a recaudar más al Ayuntamiento y no se carga sobre las espaldas de las mismas personas de siempre, sino sobre las entidades bancarias. Hay poco margen, como decía, para la progresividad, en resumen, pero se esfuerzan ustedes muy poco en explorarlo, en estudiar la vía de que pague más el que más tiene. Y, como decía, esta falta de interés, sumada a una política de gasto errónea, que no se centra en las verdaderas urgencias sociales, acaba por convertir en regresiva la política fiscal de este Ayuntamiento. Por favor, ténganlo en cuenta. Gracias, señora Sánchez, por el Grupo Socialista, señor Herrero. Sí, buenos días. Gracias, señor presidente. Bien, señor Blanco, prometieron ustedes que dejaríamos atrás la crisis y, siendo precisos con el lenguaje, debemos decir que lo van a conseguir. Lo van a conseguir aplicando medidas como estas que plantean hoy aquí a este Pleno, que están logrando que nos olvidemos de esa crisis y que empecemos a familiarizarnos con otra realidad, que es la de la depresión económica. Un escenario en el que, como se puede imaginar, esperar que este Grupo Municipal Socialista apoye una subida de la presión fiscal, insisto y repito, una subida de la presión fiscal, como la que hoy plantean, es casi imposible. Y digo casi, porque si ustedes correspondieran al esfuerzo que realizan los contribuyentes invirtiendo ese aumento de la recaudación en reforzar servicios públicos, en tomar medidas que verdaderamente generasen oportunidades de negocio y de empleo, pues nosotros lo apoyaríamos, no tengan ninguna duda. Y a buen seguro que los propios ciudadanos lo entenderían y las empresas lo respaldarían, pero coincidirá conmigo en que estamos en una situación diametralmente opuesta. Miren, no entendemos lo que están haciendo. De verdad, es que no lo entendemos. Y lo que es peor, a pesar de que están ustedes, ustedes en concreto, muy preparados de su experiencia, de sus conocimientos en esta materia, pensamos que tampoco ustedes mismos tienen muy claro lo que están haciendo. El ejemplo más evidente de ello es que, mientras por un lado nos piden ideas para elaborar un plan anticrisis y nosotros les presentamos una batería de propuestas, al mismo tiempo, sin ninguna intención de diálogo, se negan a debatir y a considerar nuestras sugerencias en materia tributaria, imponiendo medidas como estas, subidas impositivas, que sirven justamente para todo lo contrario, como ustedes vaticinaron, que es para arretrar el consumo y aumentar el paro, como hoy mismo hemos podido confirmar. Su propuesta, por tanto, viene a confirmar que ustedes solitos están arruinando la poca credibilidad que en materia tributaria les quedaba. Porque si los peores aprietos que sufren las familias y empresas vallisoletanas siguen sin ser suficiente motivo para que ustedes, después de cinco años de crisis, apliquen de una vez ese santo y seña del PP, como dice el ministro Montoro, para crear empleo, que es bajar impuestos, lo lógico a estas alturas es pensar que no lo van a hacer nunca. Pero si no lo van a hacer nunca, díganlo. Y así no generan falsas expectativas en sus votantes y, de paso, falsas ilusiones en el conjunto de los ciudadanos. Este grupo municipal, además de cumplir con su obligación de ofrecer alternativas al equipo de gobierno, como decía antes, también debe recordarles el incumplimiento de sus promesas. Y lo hacemos y lo vamos a hacer cuantas veces sean necesarios y lo van a tener que escuchar hasta que todo el mundo sepa que durante 18 años aprobando ordenanzas fiscales con este alcalde y con este Partido Popular gobernando en la ciudad con mayoría absoluta, ni bajaron los impuestos cuando se podía ni los bajan ahora cuando más se necesita. Esta es, a la postre, este es, el auténtico sello de su gestión económica. Una gestión que, si me lo permite, no conoce el término medio. Gastaron mucho más de lo que debían cuando había dinero y recortan o recaudan sin miramientos cuando no lo hay. Aunque para ello incumplan flagrantemente, como lo hacen ahora con esta propuesta, ese contrato con los ciudadanos que le gusta decir a usted, señor Blanco, porque, compañeros de corporación del Partido Popular, díganos, por favor, en qué parte de su programa electoral estaba esto. ¿En qué cláusula de ese contrato con los ciudadanos figuraba esto? De las 15 modificaciones de las ordenanzas fiscales que pretenden aprobar, aumentan nada menos que 11. Y otra, que es la famosa tasa de basuras y que es un repago en toda regla, se la sacan de la manga precisamente en el momento más dramático para los ciudadanos. Por eso, señor Blanco, aparte de repetir el mismo discurso de todos los años, creemos que en esta ocasión sobran los motivos para que ofrezca a usted algunas explicaciones y dé respuesta a algunas preguntas que le aseguro no nos hacemos solo desde la oposición. Díganos, señor Blanco, El que esta vez no apliquen ustedes el corta y pega del IPC de agosto, que, por cierto, llevamos años reclamando que no se utilice, señora Sánchez, para fijar todos los tributos, ¿a qué responde? ¿Por qué las tasas así y los impuestos no y no al revés? ¿O ninguno? ¿O ambos, como hasta ahora? En segundo lugar, ¿son acaso diferentes las razones de este año a las que podía haber el año pasado o el anterior o el anterior para hacerlo? Tercero, ¿cuando dice que se mantienen todos los beneficios fiscales existentes, se refiere también a los contribuyentes a los que no otorga el derecho de acogerse a la cuenta tributaria y a los que ahora encima también arrebata la posibilidad de fraccionar el pago del IBI? También se refiere a ellos. Cuarto, si de verdad apuestan por incentivar el empleo, el autoempleo y la actividad económica, díganos por qué nunca apoyan ninguna de las enmiendas que proponemos desde la oposición y que van dirigidas precisamente a beneficiar a desempleados de larga duración, jóvenes o quienes capitalicen su prestación por desempleo. ¿O es que lo piensan hacer hoy? A lo mejor nos llevamos una sorpresa. En quinto lugar, ¿el hecho de haber incluido una cláusula de estabilización del IBI no les parece acaso que es una contradicción con su negativa de hace unos meses a compensar el catastrazo de Rajoy con el que castigó a los ciudadanos de esta ciudad? Sexto, cuando tratan de justificar la imposición de la nueva tasa de basuras, alegando disminución de ingresos municipales, ¿se refiere a los ingresos tributarios o solo a los urbanísticos? Y, por último, por terminar, si el servicio de basuras era sostenible el año pasado y era sostenible los 16 años anteriores también, ¿cuáles son los auténticos motivos para imponer esta tasa? Por favor, denos respuesta, señor Blanco. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Herrero. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Tanto el Grupo Municipal Socialista como el Grupo Municipal de Izquierda Unida se han referido a su postura contraria a la subida de las tasas conforme al IPC. La verdad es que el Grupo Municipal Socialista siempre habla de bajar los impuestos, pero cuando gobiernan nunca lo hacen. Mire, señor Herrero, el Partido Socialista y el Grupo de Izquierda Unida e Izquierda Unida, la Organización Política Izquierda Unida, gobiernan en Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza. Allí la presión fiscal es mayor que en Valladolid. 1,48% del PIB frente a 1,47% en Valladolid. Y la ciudad de Vigo, el Ayuntamiento de Vigo, gobernado por el Partido Socialista, allí la presión fiscal es mucho mayor, 1,73% del PIB frente al 1,47%. Por cierto, que ambos municipios, Zaragoza y Vigo, llevan años cobrando la tasa de recogida de basuras. El Ayuntamiento de Vigo para el año 2013 incrementará los impuestos y las tasas, las dos. Y el Ayuntamiento de Zaragoza también los impuestos y las tasas, el 2,7%, porque, curiosamente, siguen la misma teoría que el Ayuntamiento de Valladolid, aplicar el IPC del mes de agosto. Izquierda Unida también critica la actualización de los tributos, pero no predica con el ejemplo allí donde gobierna. Es verdad que no puedo citar ninguna capital de provincia, porque los ciudadanos de las capitales de provincia no han otorgado la confianza Izquierda Unida para ello, pero sí gobiernan en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Tampoco les ha hecho allí falta poner este año la tasa de basuras porque desde hace años ya la están cobrando. Y, por cierto, para el año 2013 la tasa de basuras va a sufrir un incremento que rondará el 15% de media. Además, como no se conforman con esto, van a crear allí, en Rivas-Vaciamadrid, una nueva tasa por el servicio de control de animales domésticos. No voy a decir lo que hizo el Partido Socialista cuando gobernó Valladolid, porque ya hace mucho tiempo de ello, pero cuando hablan de catastrazo me viene a la memoria el que dieron ustedes aquí en Valladolid en el año 1995, cuando incrementaron un 50% el impuesto de bienes inmuebles. Izquierda Unida plantea en sus enmiendas al proyecto, plantea incrementos tributarios curiosamente superiores a los propuestos por el equipo de gobierno. El equipo de gobierno municipal plantea una subida cero del impuesto de vehículos e Izquierda Unida plantea que se suba un 1% a los vallisoletanos el impuesto de vehículos para aquellos vehículos con potencia fiscal superior a 11,99 caballos fiscales. Esto afecta a casi 70.000 vallisoletanos que tendrían que desembolsar 142.000 euros. También proponen una subida a la tasa de cajeros automáticos de un 3%. Ya va a subir un 2,7%. Por tanto, la diferencia es un 0,3% de subida. Y lo justifican en incrementar la capacidad recaudatoria del ayuntamiento. ¿Sabe lo que eso supone para el ayuntamiento de Valladolid recaudar de más? Subir del 2,7% al 3% 118 euros. En un presupuesto en el que los ingresos tributarios conforme a la última liquidación son de 114 millones de euros, pues, hombre, decir que incrementa la capacidad recaudatoria a 118 euros parece una broma. Nuestro compromiso electoral ha sido y es actualizar los tributos locales conforme a la variación del IPC real y lo hemos cumplido. Lo estamos cumpliendo y lo seguiremos cumpliendo. Ha hablado también la señora Sánchez de progresividad en los impuestos. En los impuestos tenemos un nulo margen de maniobra porque las exenciones y las bonificaciones fiscales vienen marcadas por ley y no podemos actuar sobre ellas. Sí podemos actuar respecto de las tasas y vaya que lo estamos cumpliendo y buena prueba de ello es que las exenciones y bonificaciones fiscales que aparecen en la tasa de basuras tienen como una única finalidad favorecer a aquellos vallisoletanos con menor capacidad económica. En eso consiste la progresividad. Se dice que el IPC de agosto es atípico. Pues le ha dado muy buenos resultados a los vallisoletanos, hombre, porque en el pasado mandato municipal la suma de los IPCs fue del 9,4% y los incrementos en las ordenanzas fiscales del 8,9%. Por tanto, los incrementos tributarios para los vallisoletanos fueron menores que los incrementos en el coste de la vida. Pero no somos el único ayuntamiento de España que utiliza este sistema para actualizar los tributos. Qué curioso, el ayuntamiento de Vigo y el ayuntamiento de Zaragoza utilizan el mismo sistema, gobernados precisamente por el Partido Socialista. Critican en qué se gastan los tributos. Pues los tributos se gastan en aquello que es necesario para el desarrollo de la ciudad de Valladolid. Todo aquel que nos visita comprueba cómo se ha desarrollado Valladolid en los últimos años. Luego no estaremos gastando tan mal. Otra cosa distinta es que a ustedes no les guste en qué se emplean los tributos y critiquen precisamente aquellas concejalías que atienden fundamentalmente con sus presupuestos al comercio de esta ciudad, al turismo de esta ciudad y al desarrollo económico y a la promoción exterior de esta ciudad. Pero eso es lo que necesita Valladolid y en ello seguiremos actuando. Y, por último, por referirme a una de las últimas críticas efectuadas al pago en dos plazos del IBI, hay que decir que esta medida se introdujo para favorecer a los valles soletanos en el pago de un impuesto, el IBI, pero con la aprobación de la cuenta tributaria municipal se va a favorecer a todos los valles soletanos en todos los impuestos de cobro periódico, con lo cual la cuenta tributaria municipal supera en beneficios al sistema de pago del IBI en dos plazos. Lo que sucede también es que ahora mismo el desarrollo informático no permite el pago a la carta de los impuestos de los tributos municipales, por eso no es posible mantener ambos sistemas de pago, lo que no impide que aquel valles soletano que quiera fraccionar cualquier tributo en dos plazos o en tres o en cuatro o en aplazarlos no pueda hacerlo, porque sí aparece prevista esta posibilidad en la ordenanza general de recaudación. Por tanto, sí puede hacerlo. Ya le anticipo que estamos trabajando para que esta posibilidad tenga determinados beneficios para aquellas personas con menor capacidad económica de cara al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Blanco. Señora Sánchez. Muchas gracias. Sí, hablamos de progresividad. Por eso, hemos propuesto otra vez la medida de explorar el mayor gravamen a viviendas vacías, que no se ha pronunciado sobre ello. El año pasado sí que tuvimos un debate más extenso sobre este punto y nos dijo y nos dio su compromiso de intentar estudiarlo, explorarlo y sentarnos a hablar. Qué lástima que esto no haya ocurrido. Una vez dicho esto, como he dicho antes, queremos centrarnos en esta segunda intervención en la nueva tasa de basuras. Consideramos que este no es el momento de imponer una nueva figura tributaria. debido a la presión fiscal a la que se ven sometidos los contribuyentes, menos pudientes también, señor Blanco. El pasado jueves, le oímos decir en la radio que se trata de que la ciudadanía pague una tasa por la prestación de este servicio como por otro cualquiera. Y lo comparó, por ejemplo, con la expedición de documentos. Bien sabe usted que es un caso muy diferente porque normalmente las tasas hacen referencia a actividades que se realizan o bien puntualmente o bien por parte de sectores muy concretos que realizan, por ejemplo, un aprovechamiento del espacio público especial o de los servicios públicos. Y este no es el caso. Digo esto porque generar residuos es algo que hacemos todas las personas, cosas de la termodinámica, fíjese usted. Además, la regulación que realizan de la tasa con todo lo que diga usted de progresividad no contiene ningún aspecto progresivo. Ha dicho usted que las personas que menos recursos tengan en Valladolid van a estar exentas del pago de la tasa de basuras. Y eso no es verdad. El margen que nos han presentado es estrechísimo. Se dice no abonarán la tasa las viviendas con un valor catastral inferior a 15.000 euros. A 15.000 euros, señor Blanco. ¿Me puede decir cuántas viviendas hay en Valladolid de un valor catastral menor de 15.000 euros? Son muchísimas. Me alegro de que tenga usted los datos y no nos lo haya dado a nosotros cuando se lo hemos comentado. Me alegro de que los tenga. Además, no intenten disimular con esta exención, como le digo, porque esa medida es prácticamente universal. A que no ha dicho lo de los 15.000 euros, no quiere decir la cifra, porque es ridícula, señor Blanco. Dice que muchos no la van a pagar, pero no es así. Además, a la ciudadanía y a nuestro grupo como parte de ella, le cuesta creer que el motivo para recuperar esta tasa sea otro que el de buscar una vía adicional de financiación. Da la sensación de que podía haber sido por este concepto o por otro, porque la justificación no ha habido otra. No ha habido una justificación medioambiental por poder ser una ecotasa. No, no ha habido otro. Simplemente el de recaudar. Les ha dado por ahí, pero podría haberles dado, por ejemplo, por cobrar el alumbrado público, ya que, digámoslo claro, lo vuelvo a repetir, el objetivo del tributo no es medioambiental, es simplemente recaudatorio. Y olvido lo del alumbrado público que no le quiero dar ideas. Si estuviéramos hablando, además, de mejorar el medioambiente, ustedes llevarían a cabo campañas de concienciación y educación ambiental ambiciosas. Y por contra, en 17 años, ustedes no se han acordado de esta tasa. Y fíjense que, precisamente ahora, les viene a la cabeza. Ustedes no hablan de generar menos residuos en la ciudad de Valladolid, que es el objetivo de esa tasa en otras ciudades. Simplemente hablan, y repito una vez más, y obtener más ingresos. El debate, además, se ha centrado, el debate público, en si la tasa se incluyó en su día o no en el IBI. Y en esta ocasión, el alcalde nos ha demostrado que cuando quiere, habla la pata a la llana, como se dice coloquialmente, y cuando quiere, parece un catedrático de derecho financiero. Esperemos el mismo rigor para todo a partir de ahora en adelante. Porque, claro, que no se puede incluir una tasa ni un impuesto en otro impuesto. Pero, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Lo que se le está diciendo es que había un pacto que se recuerda en la memoria ciudadana, a través del cual la cantidad que se abonaba en concepto de tasa de basuras, que desapareció en el año 83, se vio compensada por un incremento en el precedente del actual IBI. ¿Por qué si quieren recuperar la tasa, esa tasa, no se plantean disminuir la cantidad correspondiente en el IBI como se hizo a la inversa hace 29 años? Es obvio que técnicamente, vuelvo a repetir, nada se incluye en nada. Pero lo que también es obvio, porque no ha ocurrido jamás, es que el ayuntamiento haya decidido regalar la recogida de basuras durante casi 30 años. Se ha pagado con la aportación tributaria de toda la ciudadanía y no hay un cambio en el servicio, no hay ningún cambio actualmente, que justifique exigir más por ello. Voy terminando. Ya sabemos que hay problemas para financiar los servicios que se prestan en los ayuntamientos. Desde siempre venimos exigiendo un cambio en la financiación de los entes locales y ahora es más urgente que nunca. Ante ello, vuelven a estar ustedes en una disyuntiva. Piensan en las personas que viven en su ciudad o piensan en los intereses de su partido. Porque es su partido el que puede cambiar realmente la política. Señora Sánchez, le ruego concluya. Sí, voy terminando. Gracias, señor alcalde. Le ruego que concluya, no que se vaya terminando. Vamos. No, es que como en la Junta de Portavoces se dijo que se iba a ser flexible, voy a terminar en 30 segundos. Por eso lleva usted un minuto y medio de propina. Vale, gracias. Ante ello, vuelven a estar ustedes en esa disyuntiva. Mirar en las arcas públicas o mirar a los ojos de la ciudadanía. Porque en su partido el que pueden cambiar realmente la política fiscal, como le decía. Porque cuando el dinero no les llega para atender adecuadamente a la población podrían plantarle cara al gobierno igual que lo hacen en otras cuestiones y decir, oigan, la ciudadanía ve allí soletana y ya está haciendo muchos esfuerzos. No podemos exigirle más. Por favor, no vayan por la opción fácil de recaudar a base de las espaldas de los contribuyentes y, por favor, recapaciten. Gracias, señora Sánchez. Señor Herrero. Gracias de nuevo, señor presidente. Bueno, señor Blanco, tengo que decirle que se está usted convirtiendo en el portavoz de la oposición a la oposición. Porque yo creo que a los únicos a los que les ha quedado claro algo en su respuesta ha sido, si lo estuvieran viendo, que es difícil, a los ciudadanos de Zaragoza y a los de Vigo. Mire, ni aclara ni contesta claramente a ninguna de las cuestiones que le hemos planteado. Y después de escucharle, pues, aún no, lo que le viene a la cabeza son más dudas de las que ya tenía. Díganos qué es lo que tienen que interpretar los contribuyentes a la luz de la propuesta que traen hoy aquí a este pleno y que van a aprobar con sus únicos votos. Díganoslo. ¿Qué tienen que pensar? ¿Que las arcas municipales están vacías y que por eso necesitan ingresos? Pero si no se cansan ustedes de presumir que su gestión es poco menos que la envidia de España. Mire, permítame leer brevemente de forma textual lo que dice este documento. Es su programa electoral o lo que queda de él. Mire, en plena crisis hemos sabido gestionar los intereses de la ciudad con inversiones productivas, conteniendo el gasto corriente, sin subir los impuestos por encima de la carestía de la vida con un endeudamiento prudente y responsable para no comprometer a las futuras generaciones. Yo no sé qué estarán pensando los jóvenes que nos estén escuchando, pero yo creo que no estamos en la misma onda. Esto es lo que aún se puede leer en su programa porque, como ha visto usted, está prácticamente hecho añicos. Y falta añadir una cosa que no pusieron y es y además aquí en Valladolid no hay más herencia que la nuestra. Esa frase falta en su programa. Por lo tanto, miren, si tan ventajosa como dicen es la situación económica de este ayuntamiento respecto a otras administraciones, ¿por qué el Grupo Municipal Popular adopta exactamente el mismo tipo de medidas que el PP de Castilla y León y que el PP del Gobierno de España incumpliendo también su programa electoral? ¿Por qué no aprovechan para aplicar en Valladolid esas políticas que de verdad quieren hacer en todas partes aquí que pueden? Díganoslo. ¿Es que les van a reñir desde Madrid por no hacer lo mismo que a Garrajo? ¿Usted cree que eso lo entienden los ciudadanos? Pues mire, en estos momentos lo único que entienden los ciudadanos es que desde 2008 ustedes han subido todos los impuestos municipales casi un 12% y que los salarios solo aumentaron un 3,8% y que con esas medidas con estas medidas que traen hoy aquí aumentan la presión fiscal y la carestía de la vida mientras los salarios y el poder adquisitivo de las familias y empresas de esta ciudad bajan de día en día. Eso es lo que importa. No lo que sucede en Zaragoza ni en Vigo. Por lo tanto, sigan presumiendo si eso les complace y les enorgullece de que estamos mejor que un montón de ayuntamientos. Eso está fenomenal. Pero la realidad la realidad de la calle es que no se nota en nada esa diferencia y que en los bolsillos de los contribuyentes de Valladolid no se nota nada. Donde se nota es solo en sus ruedas de prensa. Hoy hemos podido ver en la prensa una foto suya espectacular a la puerta de su despacho. En esas ruedas de prensa y en esos reportajes casi consiguen ustedes que los sablazos de mal gobernante como decía el señor Rajoy parezcan buenas noticias. Como por ejemplo que en 2013 los ciudadanos van a poder disfrutar de una ración de IBI congelado después de que el presupuesto de ingresos por este impuesto lo hayan aumentado ustedes nada menos que un 27% en cuatro años. En plena crisis cuatro años un 27% los ingresos del IBI. Nos quedaremos por tanto sin saber salvo que ahora aluda a esta cuestión por qué los 10 millones de más que vamos a ingresar este año por recaudación de IBI no van a ser suficientes no valen para compensar los 10 millones que dicen ustedes que cuesta el mantenimiento del servicio de recogida de residuos. Por eso parece ser que no queda más remedio ustedes no querían pero tienen que sacar justo ahora esta nueva tasa de basuras y cito textualmente porque hay que mantener la calidad del servicio de limpieza señor Blanco pero no nos habían dejado clarísimo unas cuantas veces que la calidad de la prestación de los servicios municipales estaba a prueba de recortes. Ustedes saben perfectamente que desde hace 29 años los ciudadanos de esta ciudad vienen sufragando con sus impuestos el coste del servicio de recogida de basuras. Primero mediante la tasa de prestación de servicios a la propiedad y sus aprovechamentos especiales que ya tasa que refundía varias tasas después mediante el pago de la antigua contribución y finalmente con el IBI. Lo que ustedes plantean ahora es que se pague dos veces por el mismo servicio y eso se llama repago. ¿Por qué ahora? ¿Por qué la ponen ahora? ¿Cuál es la verdadera razón? Pues la verdadera razón es porque esta forma esta es la manera que el ayuntamiento tiene de conseguir cargar a los ciudadanos la tasa de vertederos que a su vez la Junta le cobra a este consistorio y que también a su vez parece ser que es marca de la casa se ha sacado de la manga como otras medidas famosas como el céntimo sanitario. En febrero el propio portavoz del Grupo Popular lo recordará el señor Enríquez coincidía en calificar esa tasa de vertederos de sangrante lo recuerda así figura en el acta pero parece ser pero parece ser que con el paso de los meses antes de reclamar a la Junta o mandar una carta según caiga el día prefieren ustedes emplumarles a los ciudadanos este cobro reproduciendo precisamente la actitud institucional que el señor Enríquez censuró aquel día en sus compañeros de la Administración Autonómica. En definitiva un año más su mayoría absoluta sacará adelante estas modificaciones y solo nos queda desearles suerte a los ciudadanos porque están ustedes haciendo mucho menos por ellos de lo que ellos han hecho por ustedes. Eso sí no olviden tener en cuenta esta máxima que he extraído de ese programa electoral suyo derogado y que aún reza como la amistad los buenos gobiernos se ponen a prueba en los momentos difíciles. Muchas gracias. Gracias señor Herrero. Señor Blanco. Muchas gracias señor alcalde. Con relación señora Sánchez a las viviendas vacías poco más le voy a decir que lo dicho en los últimos años. No hay desarrollo reglamentario de la ley de Haciendas Locales para determinar que es una vivienda vacía y mal podemos aplicar esa medida. Hasta que no haya desarrollo reglamentario no se podrá aplicar ninguna medida con relación a las mismas. En cuanto a la doble imposición de la tasa de basuras de la que habla repito es legalmente imposible incluir una tasa en un impuesto no voy a calificar a quienes sostienen que eso ha sido así porque se califica por sí mismo. Cualquiera con mínimos conocimientos legales sabe que una cosa es un impuesto que se regula por ley estatal y otra una tasa que sí puede tener capacidad los ayuntamientos para regularlas pero no puede un ayuntamiento regular el hecho imponible de un impuesto que es lo que sería incluir una tasa en un impuesto. Por lo tanto como es imposible no voy a hablar más de ello. Que las cuentas están saneadas señor Herrero no lo dice el concejal de Hacienda lo dicen los informes evacuados desde el ayuntamiento de Valladolid por los técnicos cualificados de esta casa tanto los informes del consejo económico administrativo como los informes de la intervención municipal. Vaya si están saneadas que pagamos pronto y bien a los proveedores y no tenemos tenido que acogernos al plan de proveedores del ministerio de Hacienda y eso lo dice el propio informe de la intervención municipal ni un solo euro ha gastado el ayuntamiento de Valladolid en concepto de intereses de demora buena prueba de que los proveedores están conformes de que se les paga pronto y bien. Y ha hablado usted también de vincular los tributos el incremento de tributos a los salarios. Vamos a ver si le suena esto señor Herrero. Soy Oscar Puente si me eliges como alcalde asumo contigo estos diez compromisos. Dos no te subiré los impuestos por encima de la previsión de incremento del IPC. Es decir que en su programa electoral ustedes vinculaban el incremento de tributos al IPC no a los salarios. Ya veo que ustedes no solo están alejados de sus compañeros socialistas que gobernan en otros ayuntamientos de España también se alejan de su programa electoral. Ya se alejaron en su día de los ciudadanos y así les fue y si siguen por este camino van a alejarse mucho más. 2,7% es la inflación de agosto. En diciembre estará muy por encima del 3%, por lo que en realidad en términos reales bajamos los impuestos porque estarán por debajo de la inflación. Nosotros, el equipo de gobierno municipal incrementa las tasas municipales conforme al IPC real cumpliendo con su programa electoral y cumpliendo con el criterio y con las peticiones formuladas por el Consejo Social de la Ciudad de Valladolid que le pide al equipo de gobierno municipal que tanto tasas como precios públicos se vayan paulatinamente acercando al coste real de los servicios que se prestan. Ya he dicho señores que este proyecto tiene por objeto compatibilizar la obtención de los recursos necesarios para afrontar los servicios y las inversiones de la ciudad con el apoyo a las familias. Con la implantación de la tasa de basuras se cumple el principio de progresividad y se atiende a la capacidad económica de las familias. Se van a recaudar en torno a 10 millones de euros con un coste aproximado del 90% del servicio y no están incluidas en la tasa de basuras ningún otro concepto que no sea recogida de residuos. No está incluido el tratamiento de residuos ni la recogida de enseres ni la recogida de muebles ni la eliminación de pintadas y cartelería ni la limpieza viaria etcétera etcétera etcétera. Conceptos todos estos que se elevan a 20 millones de euros para las arcas municipales se ha tenido en cuenta la capacidad económica de las familias vaya que si se ha tenido en cuenta de hecho se ha partido para poder establecer la cuota de una de las tarifas más bajas a nivel nacional 60 euros y sobre esta tarifa se han aplicado dos índices correctores el valor de la vivienda valor catastral de la vivienda y la categoría de la calle con lo cual con esa aplicación de esos dos índices correctores ya ha bajado el importe de lo que tiene que pagar aquellas personas que tienen menor capacidad económica pero no conformes con ellos hemos establecido exenciones en el pago de la tasa están exentas las viviendas que tengan un valor catastral inferior a 15.000 euros señora Sánchez para su conocimiento más de 6.300 vallisoletanos se van a beneficiar de esta medida si a usted le parece poco es un criterio que yo respeto pero a mí me parece una cantidad importante y además estoy satisfecho y orgulloso de que 6.300 vallisoletanos aquellos que más están sufriendo los rigores de la crisis económica se vean beneficiados por esta exención y también se van a ver beneficiados los parados de larga duración que no van a tener que pagar tasa de basuras y las familias numerosas van a tener bonificaciones fiscales al mismo tiempo el equipo de gobierno municipal se ratifica en su compromiso de austeridad plasmado en el plan de racionalización del gasto corriente que nos permitirá ahorrar en torno a 14 millones de euros en este mandato municipal y seguiremos cumpliendo como estamos cumpliendo nuestros compromisos electorales vaya que sí hemos cumplido el compromiso electoral de implantar la cuenta corriente tributaria pero también de mantener los beneficios fiscales a los vehículos eléctricos en el impuesto de vehículos solicitando incluso la exención del mismo al gobierno de España y estamos fomentando la implantación del coche eléctrico con nuevos beneficios fiscales si quiero significar especialmente que el equipo de gobierno municipal está multiplicando los ingresos que recibe de los ciudadanos vía tributaria conforme a la liquidación del año 2011 se ingresaron 114 millones de euros por este concepto y se emplearon en la prestación de servicios y en las inversiones 286 millones de euros hemos multiplicado casi por tres esa circunstancia luego empleamos mucho y bien ya termino señor alcalde 30 segundos y termino por último por referirme a las enmiendas se rechazan todas ellas por varias razones unas por razones técnicas otras porque están mal formuladas otras porque son contradictorias con el objeto que dicen perseguir y otras por criterio de oportunidad solamente me voy a referir a una de ellas que es imposible admitir porque es una enmienda que hace referencia al impuesto de vehículos que no se trae que no figura en el expediente ni se trae a la aprobación de este pleno porque la ordenanza fiscal que regula el impuesto de vehículos no se modifica luego mal se puede enmendar aquello que no se trae como modificación en definitiva se trata del mejor expediente de ordenanzas fiscales posible en esta situación de crisis que vaya que sí que tiene como principal protagonista y especial cuidado los ciudadanos de Valladolid y su capacidad económica muchas gracias muchas gracias señor Blanco sí señor Enríquez sí como ha sido citado por nuestro oponente en este punto simplemente decirle que la tasa usted ha dicho una cosa que no es cierta la tasa de vertedero que ha impuesto la Junta de Castellón no forma parte del estudio económico de la tasa de basuras que ahora vamos a aprobar por lo tanto no es cierto lo que usted acaba de decir no estamos cobrándoles a los ciudadanos de Valladolid la tasa de basuras por la tasa de vertedero de la Junta ha quedado aclarado el tema manifestado por el Constitucional de Hacienda que no va a admitir el grupo mayoritario ninguna de las enmiendas si les parece lo hacemos habitualmente hacemos incluso Izquierda Unida plantea un montón de enmiendas en el mismo texto yo preguntaría si el grupo socialista va a apoyar alguna de las enmiendas porque así haríamos una votación separada si el señor Izquierdo me dice o el señor Herrero que enmiendas van de Izquierda Unida van a apoyar hacemos una votación sobre ese paquete y luego sobre el resto nos gustaría decir que hay varias enmiendas que nos gustaría poder hacer una votación separada en los distintos acuerdos que plantean y intento desgranar con la mayor claridad posible la primera enmienda que es una de congelación de las tasas con carácter general esa la apoyaríamos hay una siguiente enmienda relativa a la ordenanza de bienes inmuebles que apoyaríamos el primero de los acuerdos que es el relativo a la cuenta tributaria y nos abstendríamos en el tema de las viviendas vacías del recargo a viviendas vacías en la que tiene que ver con utilizaciones privativas del dominio del dominio público municipal apoyaríamos la primera de las enmiendas la que tiene que ver con que no se cobre a las organizaciones sin ánimo de lucro por ocupación de la vía pública y estaríamos de acuerdo con el incremento del 3% a los cajeros automáticos las dos propuestas relativas a la enmienda del impuesto de vehículos de tracción mecánica a pesar de lo que diga el señor Blanco que no se podrían enmendar en cualquier caso nos abstendríamos a la propuesta de Izquierda Unida en ambos acuerdos es decir en el conjunto de la enmienda y por último que la relativa a la tasa de basuras que es desistir de esa tasa estamos a favor de la enmienda desde luego desde luego la de vehículos no la vamos a someter a votación porque no es objeto de debate no está incluido por lo tanto esa ni abstención ni favor ni contra simplemente no se vota porque no procede porque no se trae no figura en el orden del día esa tasa yo si nos facilita el acuerdo nosotros es muy sencillo lo nuestro apoyamos todas menos dos que nos abstenemos las del PSOE que son valor de los terrenos y utilizaciones privativas del dominio público la de la pérgola excepto esas dos que nos abstenemos apoyamos las demás entonces si les parece voy a invertir el orden yo creo que queda constancia sometido a votación entiendo que el grupo popular vota en contra de todas de las enmiendas socialistas decaen todas ellas sin embargo hay dos que decaen con 9 y 3 12 votos las que ha hecho referencia el señor izquierdo decaen con 12 votos las demás decaerían con 9 votos y luego el texto de las enmiendas del señor izquierdo si es tan amable luego nos lo facilita para incorporarlo al acta para evitar estar aquí con la primera del apartado 1 de la enmienda 3 porque si no nos volveríamos locos creo que decaen al revés si no me equivoco es decir nosotros apoyamos todas o sea habría 12 votos en todas menos 2 exactamente tiene usted razón entonces ya aclarado el tema ya pasamos a votación el texto presentado por el equipo de gobierno una vez rechazadas la totalidad de las enmiendas casi si me apuran hasta también podemos abreviar alguno de ustedes va a apoyar alguna de estas emociones de estas tasas entonces si les parece hacemos si el secretario no plantea objeción si me permite nosotros vamos a rechazar las 16 hasta el 316 pero en el 317 nos abstenemos esa es la la entonces sometemos sí señor Herrero lo mismo entonces sometemos de forma agrupada las modificaciones propuestas para las tasas que aparecen en orden del día comprendidas entre los números 3-2 y 3-16 votos a favor votos en contra se aprueban con 17 votos a favor y 12 votos en contra se somete a votación las tasas que aparecen recogidas en el 3-17 votos a favor votos en contra abstenciones se aprueban con 17 votos a favor y 12 abstenciones yo agradezco a los portavoces de los grupos yo creo que se lo agradecemos todos la facilidad para no entrar en un tema que sería farragoso de ir una por una muchas gracias